De la historia, hoy día vamos a hablar de medios de comunicación con un hombre que ha trabajado en varios de ellos, pero que son medios que no están relacionados solamente con un país, sino son medios globales o por lo menos relacionados con Hispanoamérica, Iberoamérica. Hoy día vamos a hablar sobre radio, sobre podcast, algo como lo que estamos haciendo ahora, y también sobre la visión de nuestro invitado de lo que viene, porque hoy día el mundo se ha avanzado o se ha dinamizado de una manera tan rápida que ya el podcast y el audio, el video en general, tienen una gran predominancia. Vamos a invitar a Jorge Heide, que es ex-director de diversos medios, ha trabajado en Infobae, en RCN, en RPP, en el Grupo Prisa también a nivel internacional, que hoy día es nuestro invitado. Le damos la bienvenida a Jorge Heide, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Gracias Armando por estar, un honor para mí estar en tu espacio, en tu podcast y en esta seguramente video también de quien nos puede ver. Bueno, antes de ir ya a tu trabajo en sí, en los medios, me interesa saber cómo llegaste a el periodismo, a los medios de comunicación. ¿Cuáles eran tus motivaciones? ¿Pensaste en ser, por ejemplo, director de medio o periodista o trabajar en medios de comunicación o eran otras las aficiones que tenías? Mira Armando, nunca me imaginé, ni en mis sueños, la vida que tuve. Jamás. Que iba a vivir en cuatro países diferentes, que iba a trabajar de asesor en países tan insólitos como Ucrania, donde hoy hay una guerra. Yo en esa ciudad de Kiev la conozco, la caminé, viajé media docena de veces. Trabajé en Costa Rica, en Caracas, en Medellín, en Portugal, en Grecia. Trabajé en muchísimos lugares. Nunca me imaginé eso. Y te voy a contar algo que en realidad, en mi adolescencia y en mis primeros años, incluso cuando estaba haciendo mi carrera, mi sueño en realidad era la música. Yo soñaba ser músico, tenía un grupo con el que tocaba, hacíamos shows. Hay una candidata presidencial de la Argentina, ¿sí? Una precandidata, mejor dicho, para la que en su presentación en la política yo canté, ¿sí? Y al final siempre creo, y esto también es por ahí un primer mensaje para quien está oyendo esta entrevista, de alguien que no genera el más mínimo interés. Yo no soy nada interesante, pero sí creo que hay algo que uno tiene que hacer en la vida, Armando, y es prestar atención a los signos y a las señales que se te van dando. Es decir, vos podés tener un proyecto, podés tener un sueño. Yo soñaba ser músico, pero trabajaba en el mundo de los medios. Y cuando pensaba en los medios, yo pensaba en ser un locutor artístico, una especie de Don Francisco, ¿no? O un Marcelo Tinelli. Sin embargo, mi trabajo me llevó al mundo del periodismo y me fui llevando y lo fui disfrutando y fui aprendiendo, me fui especializando. Y así fue que llegué hasta que un día, ¿sí? Un día me hacen una propuesta de trabajar en una compañía digital que se llamó Patagon.com. Yo tenía 26 años en ese momento, aproximadamente. Y era para dirigir un pequeño equipo. Es decir, fue mi primera gerencia, mi primera dirección se dio cuando todavía yo no tenía 27 años. Llevaba unos años trabajando como un periodista de información económica. Me invitaban a programas de televisión, estaba en radio, hablaba mucho, cubrí todo lo que se llamó el efecto tequila, la crisis del sudeste asiático. Y un día, pues nada, una persona, un hombre que hoy tiene como mil millones de dólares, ¿sí? En ese momento un joven vino a verme a la radio y me dijo, tengo una empresa que se llama Patagon, que es una empresa de internet. ¿Te gustaría venir a trabajar con nosotros? Y yo le pregunté, ¿por qué me invitas a mí? Y me dijo, me respondió esto, me dijo, mi mamá te escucha en la radio y entiende la economía. Así que necesito a alguien que explique la economía como vos lo explicás, para que la entienda mi mamá. Y ahí empecé mi proceso, que empezó en ese momento con una gerencia, luego fue una gerencia más regional. Y después ya empecé, llegaron los medios y llegó Infobae, la dirección de Infobae, el éxito de Infobae. Llegó la cadena CER y bueno, todo mi derrotero por varios países. Bueno, ya que mencionas Infobae, uno de los referentes en el mundo de los medios es Daniel Haddad, que es justamente el fundador de Infobae. ¿Cómo fue trabajar con Daniel Haddad? ¿Cómo fue esos primeros pasos de Infobae, que hoy día es uno de los medios por excelencia en referencia internacional? Tiene no solamente ediciones en Buenos Aires, sino que también se ha diversificado. ¿Qué te motivó a escribir o a trabajar en medios digitales en un mundo donde todavía la radio, la televisión, lo análogo, todavía era muy fuerte? Ver su idea, que claro, es mucho más masivo. Bueno, primero voy a contar una cosa que es una anécdota pavota, pero es simpática. Y es cómo es que yo entré a Infobae en el supermercado. Fui a Cencosud, grupo chileno, grupo Jumbo, que tiene los supermercados, porque quisimos ir al cine, me acuerdo. Estaba con mi esposa, quisimos ir al cine y cuando llegamos no había más entradas. Entonces medio como con la bronca, después de salir con el auto y todo, allá por la zona de Pilar, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Le digo a mi esposa, bueno, ¿qué hacemos? No pudimos ir al cine, no conseguimos entradas, ¿qué hacemos? Y digo, vamos a hacer las compras. Cruzamos y me encontré allí, en el supermercado, al que en ese momento dirigía el periódico, el diario de papel, que se llamaba Infobae. Infobae.com llevaba apenas un mes de vida, aproximadamente, uno o dos meses desde que había comenzado. Entonces me encuentro con él y le digo, hola Antonio, habíamos trabajado juntos en radio años antes, y le digo, hola Antonio, ¿cómo estás? Y le conté, le dije, mira, se terminó Patagon, Argentina estaba en el peor momento de su crisis económica, año 2002. Y le dije, mira Antonio, estoy buscando trabajo, estoy haciendo una cosita en radio, la verdad que tampoco estoy ganando mucha plata, la situación era muy jodida en la Argentina. Había un 30% de desempleo. Entonces le digo, mira, si hay alguna oportunidad cuando tengas algo, llamame. Me dijo, vení a verme el lunes, creo que tengo una cosa para ofrecerte. Lo fui a ver y me ofreció ser el editor de economía de el flamante Infobae.com, que recién empezaba y que era todavía un medio muy chiquitito, muy pequeño, y que no tenía nada que ver con el medio que fue después, incluso cuando yo pasé a ser el director. Entonces, la verdad que te diría que el primer año y pico, yo estuve más o menos un año y medio como editor de economía, hasta que me ofrecieron ser director, tuve poca relación con Daniel, con Daniel Haddad, el fundador de Infobae. A partir de que asumo como director, obviamente pasé a ser, estaba el director de Radio 10, yo como director de Infobae.com, el director del diario de papel, que era Infobae, y el director en ese momento del canal, el director de noticias del canal. Éramos cuatro directores que nos reuníamos prácticamente a diario con Daniel, para ver agenda temática, etc. Y vos me preguntabas recién, ¿qué tal es trabajar con Daniel Haddad? Yo trabajé con Daniel Haddad en dos etapas. Primero, cuando, en esa etapa en la que fui director, que fue cuando Infobae empieza a crecer fuerte en la Argentina, y cuando asumo como director, hicimos un gran cambio editorial y de modelo de Infobae. Infobae era un medio que daba solamente información política y económica, sobre todo enfocada en economía. Pero, cuando yo asumo como director, lo convertimos en un medio generalista. Y nunca voy a olvidar, porque esto está escrito en lo que va a ser un libro que voy a publicar, donde hablo precisamente de esa etapa, y en donde recuerdo una frase que nos decía Daniel Haddad en aquel momento. Él decía, cada persona que se compra una computadora y se conecta a internet, es un lector del diario de papel que se pierde. Y él decía, el futuro de la información y de la comunicación está en internet. El papel pierde vigencia al ratito, porque ya a las 8 de la mañana las radios te están contando noticias nuevas que los diarios no tienen. Entonces, Infobae, habíamos desarrollado una metodología que de alguna forma era renovar la portada y hacer una nueva etapa como un periódico prácticamente cada dos horas. Es decir, nosotros decíamos, tenemos que lograr que cada dos horas la gente que entra a Infobae vuelva a entrar a Infobae, porque se va a encontrar con una portada diferente. Obviamente, con una filosofía todavía muy de periódico, muy de periódico papel, que era la portada, la tapa. Bueno, la tapa era la home page de Infobae. Bueno, Infobae empieza a crecer muy fuerte. Voy a decir algo que sostengo, y lo he dicho en muchas ocasiones, sobre todo en conferencias. Daniel Haddad es un genio, es un fuera de serie. Es un visionario, es una persona que ve cosas y que de repente ve algo que se está haciendo en un lugar y te dice, mira, esto lo están haciendo en tal lugar, vamos a hacerlo nosotros también. Y la cierta, ¿sí? Tiene una gran virtud. También ha hecho cosas que no le han funcionado, pero eso te lo llegué a contar él, no lo tengo que contar yo. O sea, también en Infobae hicimos cosas que probamos y que no funcionaron. Y eso creo que es una de las cosas valiosas y que más destaco de Daniel y que lo diferencia de los otros jefes y directores que he tenido. Que Daniel es un tipo que experimenta. E Infobae es un medio que experimenta. Y creo que en gran medida el secreto del éxito, también de ese crecimiento exponencial que vivió Infobae, tuvo que ver con la experimentación. Hoy vemos streaming, mira, en el año 2005. En 2005 hacíamos un segmento que se llamaba Infobae TV, que era un informativo de cuatro minutos. ¿Por qué? Porque el ancho de banda todavía no daba para ver videos, como podés ver hoy en YouTube, de una hora como sin nada, y en el celular. Entonces nosotros hacíamos tres ediciones de una especie de noticiero de tres minutos al día, que grabábamos en un estudio, lo editábamos para que quedara en tres minutos, y lo subíamos para que lo vieras en la home de Infobae. Obviamente el que no tenía banda ancha en aquel momento todavía, le tardaba mucho en cargarse y en verlo. Pero el que tenía banda ancha ya tenía un pequeño noticiero de cuatro minutos con tres ediciones diarias. ¿Eso funcionó en aquel momento? Mira, realmente no funcionó. Es decir, fue una innovación. No había ningún medio que hiciera eso en ese momento en la Argentina. Éramos los únicos, pero te voy a decir que era un trabajo titánico hacer eso. Para hacer esos cuatro minutos de video era ir a un estudio, grabar, conseguir las imágenes del noticiero, del canal de noticias, para poder compaginarlos y para poder hacerlo. Entonces perdíamos, para hacer esos cuatro minutos, dos horas de producción para cada uno de los de cuatro minutos. Bueno, luego nos dimos cuenta que en realidad eso no generaba, que todavía no había una audiencia para eso, que no había un interés y que además no todo el mundo podía verlo. Entonces eso se hizo durante, ¿qué? Cinco o seis meses. Bueno, mira, cinco años más tarde nació Infobae TV, que era una especie de canal también por streaming que emitía en vivo y en directo entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde. ¿Cuánto tiempo duró? Tampoco duró demasiado. Duró ocho o nueve meses. ¿Por qué? Porque los costos de streaming eran demasiado altos y no había una demanda de gente viendo ese tipo de programas. Es decir, eso es lo que siempre ha tenido Infobae y es lo que ha tenido siempre Daniel Haddad. Probar, experimentar. Y eso para mí es lo que lo diferencia de la gran mayoría de directivos o de jefes, gerentes y dueños con los que he tenido que trabajar. Hablemos ahora de radio. Bueno, tú trabajaste en radio en Argentina. Te fuiste después a trabajar. Bueno, trabajas con RCN, pero también trabajaste con el grupo Prisa, trabajaste con RPP, que es la radio, yo diría, más importante de Perú. Que son, por lo menos, cuando uno habla de radio internacional, Prisa es como la gran empresa radiodifusora a nivel español, latinoamericana. ¿Cómo fue llegar a eso? O ¿cómo es trabajar en esos tres medios? ¿Cómo fue trabajar en RCN? O como es, mejor dicho, en Prisa también y en RPP, desde el mundo de esta radio, que ya no es tan local, que ya no es tan, por así decirlo, asentada o enmarcada dentro de un país específico, sino que hablar, por ejemplo, de temas ya más regionales o de crear fórmulas de radio, que es lo que se ha valorado. Por ejemplo, en Chile también, donde está Prisa o hay otros consorcios de radio, se habla de fórmulas de radio. ¿Cómo trabajaste ahí? ¿Qué creaste también? Porque hiciste escambio, me imagino. ¿Y cuáles son las fórmulas que acertaste y las que no, finalmente, no dieron resultado? A ver, creo que cada país y cada radio y cada medio donde he trabajado ha tenido sus características. Yo llego a Prisa gracias al éxito de Infobae. En el año 2006, Infobae ya era un éxito en la Argentina, muy marcado, crecimos, te digo, que yo asumí, desde que yo asumí, digamos, hasta que yo salí, que fueron más o menos casi tres años, ¿sí? Aproximadamente, un poquito menos, dos años y medio. Infobae crece muy fuerte y empieza a llamar la atención de otros medios que empezaron a mirar qué es este medio que es 100% digital, que no le importa el papel, que además hacíamos las cosas que hacíamos, ¿no? Porque también hicimos cosas muy locas en Infobae. O sea, yo recuerdo una sección que tenía muchísimo éxito, la lanzamos en 2004, que la habíamos definido como bizarro. El bizarro del 2004 es lo que hoy se llama viral. Lo dramático es que hoy el 80% del contenido de muchos medios es básicamente bizarro viral. Y nosotros en esa época en Infobae nos limitábamos a solamente tres noticias bizarras por día, ¿no? Entonces, la noticia de un perro que hizo algo insólito y no sé qué, y que hoy está hasta en los noticieros de televisión, nosotros la categorizábamos como bizarro. Esas eran cosas muy originales. Y obviamente la sección bizarro de Infobae era muy leída, porque a la gente le encantaba, debajo de todas las noticias de política, de economía, de no sé qué, encontrarse con la historia, qué sé yo, de un perro que detuvo un ladrón. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Agarrábamos la foto y hacíamos un montaje con Photoshop y le poníamos una gorra de policía al perro, ¿entendés? Entonces, esas cosas eran muy locas en ese momento para hacerlas en un medio, porque nadie las hacía. Y nosotros teníamos ese espacio. Bueno, hoy, lamentablemente, yo defino que en gran parte del contenido es un poco eso, ¿no? Mucho viral y ya cada vez menos relevante la información que importa. Entonces, gracias al éxito de Infobae, a mí me llama un día, me suena el teléfono a mi celular, yo veo que es una llamada internacional, y, sí, hola, ¿qué tal? Le llamamos de España, soy la secretaria del director del diario El País. El director del país quiere hablar con usted, Jesús Severio. Y me pasó la llamada y me saludó el director del diario El País, me comentó que había seguido, que había estado en una conferencia que yo había dado y me dijo, mira, te queremos fichar, ¿te quieres venir a vivir a Madrid? Hombre, pero vamos, que no me la pensé demasiado. Y dije, bueno, me voy para Madrid y me vine con toda mi familia, con mi tercer hijo nacido, tenía dos meses y medio cuando vinimos a vivir a España. Dejamos nuestra vida en Argentina, yo, naturalmente, yo renuncié a Infobae y me vine para acá. Yo vine para trabajar en El País, originalmente, para hacer la estrategia de expansión de la marca El País para Latinoamérica. Pero a poco de llegar, mi jefe, en aquel momento, Mario Tascón, me dice, o sea, un poco obviamente en su tono español, me dice, tío, ¿tú tienes experiencia en radio? Y yo, claro, yo, dice, doce años de radio, en micrófonos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer con la cadena SER en digital? Porque no termina de arrancar. La SER era la radio más escuchada, pero la página web medio que no no iba ni para atrás ni para adelante. Entonces, me envían ahí, yo planteo un plan de trabajo, esto es en el año 2007, y me designan director de cadenaser.com. Entonces, asumo la dirección de cadenaser.com y hacemos un cambio. Hoy todo el mundo habla de podcast. Esto, donde tú y yo estamos hablando, es un podcast. Estamos en el 2023. En el año 2008, dirigiendo, yo estaba al frente de cadenaser.com, lanzamos los primeros 10 canales de podcast de cadenaser.com. Cuando nadie hablaba, tengamos en cuenta que recién en el mundo hispanohablante se empezó a hablar de podcast después de 2015, ¿sí? Hasta esa época no hablaba nadie. Bueno, en 2008 teníamos 10 canales de podcast en cadenaser con parte de programas y además la primera emisión nativa de un programa de radio exclusivo que se llamaba Play Basket, que era sobre, obviamente, sobre baloncesto, Play Basket que solo se emitía en un momento en vivo por streaming y luego se convertía en un podcast. Estoy hablando ya, eso ya fue en 2009, 2010. Bueno, dirijo cadenaser.com, llegados al mundial de 2010 de Sudáfrica, justamente el mundial que gana España, en el grupo Prisa se producen una serie de cambios y teníamos que optar, entonces, o quedarnos en la unidad digital de Prisa o optar y quedarme en Cadena Ser como parte del staff de Cadena Ser, trabajando en lo digital pero como parte de Cadena Ser. Como siempre he sido un convencido de lo digital, o sea, digamos, tenía que predicar con el ejemplo, me fui a trabajar a la unidad digital. Después, como bien sabes, allá por el año 2011, 2012, España entra en una crisis económica y yo, periodista de economía, al fin, le dije a mi esposa, creo que no deberíamos quedarnos en España, me parece que el panorama se va a complicar, va a crecer mucho el desempleo, y la verdad prefiero irme, volverme a la Argentina, buscarme un trabajo previamente, digamos, llegar allí y no de repente un día que, no sé, me quedo sin trabajo en España y después no conseguirlo y tener que irme porque me quedé sin nada. Entonces, pude planificar mi partida, poner a mis hijos de nuevo en su colegio en Argentina y llego a la Argentina y apenas llego Daniela Dada me vuelve a llamar y me ofrece la dirección de Infobae América, ¿sí? que es el medio que, por ejemplo, ustedes en Chile cuando entran a Infobae, ustedes entran a Infobae América, está, digamos, este, dirigido, digamos, que todas las URL internacionales van por defecto a Infobae América. Entonces, bueno, Infobae América llevaba dos años de existencia, la verdad que no se movía, no pasaba nada y lo que hago yo simplemente fue un cambio cuando Daniel me dice lo que aprendiste en Prisa y en el país aplícalo acá. Entonces, hago una renovación, prácticamente el equipo de Infobae América eran 14 o 15 personas, creo que saqué tres o cuatro, traje nuevas personas, personas que estaban en ciertos roles los cambié de roles e hicimos un plan de trabajo para posicionar a Infobae América como un medio que tuviera buen periodismo, que pudiéramos desarrollar buenas historias, hacíamos buenos reportajes los fines de semana, al punto tal que un día un directivo de CNN, amigo mío y colega, me manda una foto, ya estábamos en la época de WhatsApp y me dice mira la principal fuente de CNN en español y me mostró las páginas de todos los periodistas que estaban haciendo la redacción todas en Infobae viendo notas de Infobae. Nos hicimos muy fuerte con la estrategia de cobertura de Venezuela, armamos una muy buena red de, digamos, de fuentes para tener información de Venezuela y obviamente una línea muy fuerte con, digamos, línea editorial fuertemente antichavista y bueno, tras dos años y medio yo salgo de Infobae, Daniel decide hacer unos cambios un poco estratégicos en ese momento con Infobae y un tiempo después me llega la propuesta para irme a Perú como gerente de RPP. Entonces, viajo a Perú y allí trabajé como gerente de RPP, estuve cuatro años, renovamos toda la programación bueno, la estrategia de podcast de RPP la empezamos allí la primera radio que todavía sigue siendo prácticamente una de las únicas creo que ninguna no he visto otra radio en español que tenga un espacio que se llama radio.rpp.p que es donde te encuentras todo un portal exclusivamente de audios no hay nada de texto ni de video es solo de audios esa innovación que hicimos nosotros que fue una creación digamos con mi equipo de pensar cuando yo les decía señores el audio tiene futuro el audio tiene futuro vamos a crear un lugar donde la gente se encuentre solamente con audio que el audio no es un complemento del texto no, que el protagonista es el audio y entonces ahí nacieron las locuras como haberle creado a Gastón Acurio el podcast La Receta de Gastón que es una creación también que se me ocurrió lo fui a ver y le dije Gastón hagamos esto y tuvo mucho éxito en Perú y además después se monetizó se consiguieron anunciantes se emitía en podcast y se emitía también en radio después el gran tenor Juan Diego Flores que el propio Pavarotti lo definió como su sucesor hablé con él y le dije ¿por qué no hacemos un podcast contigo para hablar de la acción de Sinfonía por el Perú que es esta fundación que él tiene donde sacan niños de la pobreza que se convierten en músicos y algunos de esos niños hoy ya adultos hoy son integrantes de algunas de las orquestas más importantes del mundo y son chicos que salieron de la absoluta pobreza Juan Diego feliz lo hizo encantado o sea hicimos esas cosas con mucha voluntad obviamente en un mercado que todavía no estaba desarrollado el Perú no era y todavía tampoco es un mercado donde el podcasting es como puede ser aquí en España aquí en España todo el mundo escucha podcast pero obviamente en Perú había que posicionar esto había que explicarlo había que usar mucho la radio para explicar termina mi etapa en Perú y me voy a RCN donde estuve los últimos tres años estuve dirigiendo la radio la básica RCN pero la verdad estuve como gerente menos de un año en esa posición porque yo la asumí en febrero 2022 y en septiembre vine a dar una conferencia en España y casi al igual que como me pasó hace muchos años 15 años antes me escucharon vino alguien y me dijo te hago una oferta para venir y me fui volví a Colombia le dije a mi esposa nos mudamos a Madrid de nuevo y aquí estamos otra vez en Madrid y ahora dedicado a un ámbito que no son los medios que es el ámbito académico y el ámbito universitario bueno y antes de ir con eso me interesa porque obviamente Jorge Healy para muchos los que tratamos de hacer podcast o a trabajar el audio o la imagen o hablar finalmente de temas que no están en los medios tradicionales lo conocemos muchos por el rol que ha jugado en Medio Aventurados que es un podcast obviamente de audio y video donde se habla de radio pero no desde la historia de la radio ni tampoco desde fórmulas sino desde personajes y también personas que trabajan en radio o que han creado fórmulas por ejemplo acá en Chile la gran fórmula de Caso 63 que hay un episodio de eso que además van a hacer una película y todo el tema y también personajes o personas que trabajan en medio a nivel internacional en Europa América ¿cómo nació Medio Aventurados? ¿fue una necesidad? ¿fue una idea que venías gestionando? ¿y por qué también hablar de radio en el 2022 o 2023 donde también lo digital parece que quiere arrollar a los otros medios tradicionales? Primero Medio Aventurados realmente como idea nace la idea de hacer el podcast te diría que por el año 2017 o máximo 2018 cuando yo estaba 2017 yo todavía estaba en Lima dirigiendo RPP y ahí es donde yo empecé a pensar en la idea voy a hacer un podcast personal donde quiero compartir digamos la visión que tenemos algunas personas sobre la radio sobre su transformación y sobre todo por algo que a mí siempre me ha funcionado mucho sobre todo en la experiencia de dar conferencias en distintos eventos y es que muchas veces me han dicho que suelo contribuir a tener como una visión de ese futuro de hacia dónde va las cosas con mucho sentido común y sin digamos ideas delirantes o sea esto de llegó la inteligencia artificial y va a acabar con todo y se acaban nuestros trabajos por culpa de la inteligencia artificial no paren la moto muchachos paren la moto y bajen los vídeos que las cosas no son así entonces en general creo que tengo una cosa que incluso puede ser que es una actitud de vida que es ponerle moderación a cualquier cosa o sea yo no le pongo euforia a nada y eso también lo tengo para mi trabajo es decir tengo ilusión me gusta vender la idea de un proyecto ambicioso ilusionante pero siempre enmarcado dentro de un contexto de sentido común razonable y no decir vamos a hacer esto y nos vamos a llenar de plata no mira vamos a hacer esto vamos a empezar a construir vamos a hacer que sea un buen producto etcétera es decir tratar de hacer cosas que aporten valor que tengan con una visión optimista pero nunca con una visión triunfalista entonces eso fue lo que me llevó en su momento a pensar cuando empezó bueno como tantas otras personas en plena pandemia me encontré que el tiempo que dedicaba al trabajo trabajando en mi casa en la época del encierro del confinamiento me quedaban horas o sea yo terminaba de trabajar y luego claro tú no podías salir no podías hacer nada bueno pues nada o veías una serie o me hice un podcast y empecé a hacer mediaventurados sin más expectativa que la de llegar a algunas personas nunca me imaginé que finalmente digamos mediaventurados se convirtiera como en una referencia de la industria mediaventurados hasta el día de hoy fíjate que de 2020 a 2023 tiene noventa y ocho episodios o sea no es que es un podcast que tiene quinientos episodios mil episodios es un podcast de noventa y ocho episodios y anda aproximadamente en las cincuenta mil descargas que ha tenido es decir eso le da más o menos una pauta de la cantidad de descargas que ha tenido cada episodio voy a contar una curiosidad porque esto se lo he dicho y de vez en cuando le escribo en whatsapp a Tomás Mosciati el director de bio bio al que siempre le agradezco y le digo mira Tomás yo no sé por qué pero todas las semanas entran unas cuatrocientas o quinientas personas a escuchar el episodio contigo no sé por qué no sé de dónde cómo llegan pero yo miro las estadísticas periódicamente en el dashboard de mi de mi de mi plataforma y siempre me aparece que el episodio con Tomás Mosciati es el que en esa semana más escuchas ha tenido empecé a hacerlo y creo ahora ya hay más podcast que hablan de la radio del podcasting ya han aparecido unos cuantos creo que primero tuve digamos la cosa de ser el primero que arrancó con esto y también un elemento que todavía no sigo viendo en llamémosle mis competidores ¿sí? que Medio Aventurado sigue siendo como muy global en las entrevistas es decir aquí los podcast que hablan sobre el mundo de la radio en España entrevistan solamente a gente de España ¿sí? yo entrevisté a gente de México de Colombia de Argentina de Chile de Ecuador de España de todos lados entrevisté al que manejaba el CEO del New York Times para hablar cómo aplicar CEO en el mundo del audio este entonces creo que una de las fortalezas que ha tenido Medio Aventurados es el hecho de tener personajes y que esto sí me lo han dicho más de una vez me han dicho Jorge con tu podcast has puesto en vitrina a personas que están haciendo cosas muy interesantes pero que si no fuera por tu podcast no serían conocidas y que después de mi podcast empiezan a ser entrevistados en otros lugares ¿sí? entonces de repente encontrar a un qué sé yo ahora no no me viene a la cabeza alguien pero pero una entrevista que hice sobre las mediciones de radio ¿sí? bueno mirá un media stream de versión bueno no esa sí esa es con con Lucho Ahumada que además somos buenos amigos y y eso pero pero yo hice por ejemplo era un dúo el que hacía una 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 medición o medición de audio a través de internet algo así claro una por ejemplo una compañía israelí que se llama Brousy que trabaja con grandes medios ¿sí? que uno dice en Latinoamérica o en España mencionas Brousy nadie tiene idea pero tú miras luego y ves y dices che mira el digamos el porfolio de clientes que tiene la CNN no sé qué estos tipos deben estar haciendo algo bien para tener a esos monstruos de clientes a Fox a no sé qué entonces entrevisté a ellos para llevarlos obviamente al mundo de las empresas de radio y sobre todo ¿sabes para quién Armando? para yo sé que a mí me escuchan muchos directivos de radio ¿sí? directivos que 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 están al frente de radio gerentes etcétera ¿no? y yo muchas veces he pensado en grabar episodios que sean un poco divulgadores y que sean episodios en los cuales están pensados para que los escuchen esos ejecutivos y pongan las ideas en remojo para hacer los cambios que hay que hacer porque la radio necesita grandes cambios grandes cambios y te voy a adelantar un dato hoy bueno vamos a decir la fecha porque esto es un podcast o sea 18 de abril del año 2023 el censo de los Estados Unidos el Pew Research ha presentado un informe que dice que la mitad de la población de los Estados Unidos se está escuchando podcast la mitad de la población ¿sí? y esto no es un estudio interesado de una empresa que viste que hay muchos estudios y dicen el podcast lo escucha todo el mundo ¿quién hizo el estudio? una empresa de podcast y sí papito yo también tiro para mi molino todos tiramos agua para nuestro molino el Pew Research es el que hace el censo de los Estados Unidos sus encuestas no son mil o quinientos o mil quinientos como suelen utilizarse para hacer después llegar a esas conclusiones el Pew Research hace cientos de miles y miles y miles de encuestas y de entrevistas para publicar sus datos que ese dato haya salido para mí es contundente y no es que me quiera tirar digamos ni flores ni nada por el estilo pero cuando yo le decía a muchos ejecutivos de radio y les digo muchachos el negocio está funcionando todavía pero ojo que esto va a ser de un día para el otro o sea no se hagan la proyección de que acá diez años van a seguir ganando plata o sea empiecen ya a hacer cosas importantes y cambios importantes y vayan probando primero pequeñas cosas como hacíamos a veces en RPP o como hacíamos en InfoAE probemos cosas no funcionan las dejamos probamos otra pero ¿qué pasa hoy en las compañías de radio? nadie quiere experimentar todo el mundo sigue aferrado a un modelo de toda la vida ¿sí? a un modelo de toda la vida y como la vaca sigue dando leche entonces no hagamos cambios el problema es que cuando se le acabe la leche a la vaca no va a ser que vamos bajando de a 10% decimos bajamos 10 10 10 esto va a ser como le pasó a los periódicos los periódicos crecía internet y los periódicos mantenían los ingresos vino la crisis 2008 y los periódicos perdieron el 75% de sus ingresos de un año al otro y ahí fue la hecatombe eso mismo le va a pasar a la radio y hay opciones de que finalmente la radio como medio en sí no como por eso decirlo las torres y todo eso sino que se traslada a internet ¿tú ves esa opción por ejemplo de que tengamos radio pero como concepto de radio no como podcast o transmisión de audio sino que como radio en internet versus dejar atrás por ejemplo la FM AM o hoy día el mundo ya es sí o sí digital mira lo que en general y esto lo podemos extrapolar a lo que mira antes que la radio va a desaparecer la televisión te lo aseguro mucha gente siempre decía no la radio no mira la radio ha demostrado tener una mayor resiliencia palabra muy de moda para mantenerse vigente y la que está perdiendo audiencia de manera espectacular es la televisión pero también está perdiendo la televisión no solo porque su modelo ya empezó digamos ya está agotado ¿sí? o sea solo tiene que tener más de 60 años para ver televisión ¿sí? sino porque además surgió el formato digamos on demand acaban de salir los datos el 15% de todo el tráfico mundial de internet lo genera una sola empresa que se llama Netflix entonces está dando una pauta de cómo la gente quiere consumir y cómo Netflix ha satisfecho una necesidad que la gente dijo no macho yo quiero ver lo que quiero cuando quiero en la hora que quiero y en cualquier dispositivo en el celular en el iPad en la computadora o en mi televisor entonces llevar la idea de la radio al mundo de internet primero ya está disponible ¿sí? y te vas a encontrar que en los países donde mejor funciona el alcance del streaming de radio el porcentaje de escucha no supera el 20% del total es decir si vos tomás todo el 80% de la gente escucha radio a través de frecuencia modulada y un 20% escucha por streaming entonces ya tenemos el teléfono celular en nuestra mano ya consumimos videos permanentemente en nuestro teléfono celular y en distintos dispositivos ¿por qué no escuchamos radio con el celular? cuando hace años justamente hace 12, 15 años cuando apareció el iPhone nunca me olvido al director de la SER mi jefe en aquel momento que agarró un teléfono y dijo este es el futuro transistor no fue celular no fue el transistor pero simplemente no fue porque la experiencia de Cosumo en realidad Armando hay algo que es bastante sencillo de entender la radio a transistores la FM o la AM ¿sí? es una autopista angosta por la que hay 10 señales 20 señales de radio y se acabó mira Chile o sea Chile bueno tenés Bio Bio tenés a RDF Media tenés a la gente iberoamericana y algunos grupos más y para de contar o sea lo que hay es eso no hay más es decir vos en internet la oferta es infinita en el canal de televisión en el en el televisor y en la radio la oferta era muy limitada y muy restringida entonces ¿qué es lo que pasa? la radio no sabe y no puede competir en un lugar donde el universo es ilimitado donde la experiencia es mucho más audiovisual que de audio propiamente dicha y en donde la experiencia además que no es menor es que nuestra interacción con la pantalla del celular se da prácticamente a cada momento y por por minutos o sea yo estoy agarro el celular miro tengo un whatsapp tengo un correo a ver miro el hilo de twitter listo apago el celular sigo en lo mío sigo trabajando sigo haciendo otra cosa claro en ese tipo de experiencias la radio lleva las de perder porque la gente tiene una cosa que dijo una vez un autor argentino que me encantó que se llamaban las burbujas de ocio las burbujas son esos espacios limitados de un tiempo me paro en la cola del supermercado mientras estoy haciendo la compra hasta que me toque la caja esos 5, 7, 8 minutos hasta que me llego a la caja me pongo a mirar el celular luego hago mi compra después voy me busco al auto me voy a mi casa y yo cuando vuelvo a llegar cuando estoy subiendo el ascensor con la compra en mi casa vuelvo a agarrar el celular y en ese minuto o dos minutos que tarda el ascensor en llegar a mi piso estoy ojeando algo pero la radio ahí pierde no tiene chance por eso no creo que la experiencia porque todas las radios se pueden escuchar online y sin embargo no hay un consumo masivo de la radio entonces yo creo que eso no va a ocurrir y en todo caso si mi pregunta hacia el futuro es cómo vamos a redefinir lo que es la radio es decir para una persona persona que hoy tiene 20 años y que ha vivido los últimos prácticamente 10 años ya bueno más de 10 años con Netflix para él el concepto de televisión no es otra cosa que Netflix y es no para mi concepto es primero la experiencia de consumo es personal no es colectiva antes la tele era una experiencia más colectiva porque era audiencias masivas en horarios determinados con sus prime times y con la familia era papá mamá los hijos mirando el programa de la noche hoy no consumimos eso hoy el papá está con el teléfono mirando un sitio porno la mamá por ahí está mirando un programa de televisión porque está viendo no sé una serie no sé qué y los hijos están en su cuarto con su pantalla vaya en su experiencia personal que puede ser TikTok Instagram YouTube o vaya a saber qué entonces ni siquiera ya conservamos un formato de consumos en donde podamos decir que son compartidos ya los formatos de consumo son puramente individuales por último Jorge en qué estás ahora porque sé que estás estudiando sé que estás obviamente viendo ahí el tema más personal y el agregado se pregunta ¿tienes ganas de volver a los medios? ¿tienes oferta o tienes algo que quizás te gustaría hacer que no hiciste en radio en medios digitales o ya solamente el tema más personal? A ver no puedo responderte si quiero volver a los medios porque he dejado los medios hace tres meses o sea yo el 30 de noviembre fue mi último día como como gerente de la básica después de de RCN Radio que decimos la básica es una de las radios después de 29 años trabajando en la industria de medios y me metí en el mundo de la universidad en el mundo académico como director de audio si yo soy el director de audio de la UNIR UNIR es la universidad en internet más importante en español una empresa que crece mucho y que está creciendo muy fuerte en Latinoamérica y parte de mi trabajo va a ser desarrollar con más fuerza la marca en América Latina en Colombia Guatemala México vamos a ir a bueno ya está en Perú también vamos a ir a Chile ya se compró una universidad en Chile para poder iniciar las operaciones allí entonces no puedo hablar de si voy a querer volver a los medios o no porque es difícil saberlo cuando acabo de empezar un proyecto muy nuevo pero si es cierto que voy a seguir con Mediaventurados y con mi digamos mi proyecto más nuevo que se llama Audiogen Audiogen es una evolución de Mediaventurados que es un emprendimiento que formamos tres Mediaventurados soy yo nomás yo con mi alma y Audiogen somos tres es curioso porque yo antes era el de los medios y los dos académicos y ahora nos reímos un todo porque decimos bueno vos también estás en una universidad bueno ya tenés que pasar al club de los académicos ¿no? Entonces Audiogen es una newsletter que comenzó pero es un proyecto mucho más amplio que va a incluir formación de hecho ya en mayo y en junio mayo y julio creo estamos previendo hacer unos webinars donde vamos a invitar a un grupo seleccionado de personas para hablar de las transformaciones que necesitan los medios y nosotros ¿qué queremos hacer? justamente mi experiencia en la gestión me permite poder hablar desde la gestión y no desde el mundo académico es decir yo sé cómo se hace esto no es que yo estoy solo en el mundo académico e investigo como alguien de ese ámbito sino que yo he gestionado he dirigido y he dirigido marcas muy importantes en español como las que ya hemos mencionado con lo cual queremos hablar para ese segmento y para ser un poco los promotores de hagan el cambio ya y además proponer ideas de cambio concretas que las tenemos que la diferencia es que cuando yo gestionaba en un medio te encontrás con las limitaciones que tiene cada medio ¿sí? o sea yo puedo decirte que todos los países cada uno tiene su característica RPP fue un lugar donde se me dio mucha libertad y tuve mucho respaldo de los accionistas los dueños de RPP me dieron una especie de no digo cheque en blanco pero prácticamente un cheque en blanco para hacer los cambios y los hicimos ¿sí? y se modernizó la compañía y cambiamos la programación hicimos una gran apuesta digital en RPP estaba prohibido publicar un viral ¿no? yo flipo viste hoy con muchos de lo que está haciendo lo mismo lo veo en Chile o sea yo cuando leo en algún medio digital de Chile hoy hace 35 años que el músico tal puso una canción hoy hace 27 que la tal fue a bailar a mí me parecen estupideces esas noticias que crees que te diga o sea también hay un target yo no digo pero bueno yo lo llamo infoentretenimiento info relleno eso no es información que vos me digas que hay hace 50 años que salió el álbum de los Beatles bueno vale es un hecho histórico pero que Juan de los Palotes viste hace y además viste con fechas que no tienen nada que ver me parece ridículo pero bueno pero eso vende evidentemente genera tráfico y algunos dicen que eso es buen buen producto bueno allá ellos yo en general creo que la radio y la transformación digital de la radio tiene que ir en una en una dirección que sea no olvidar lo que fue su historia no no renunciar a los valores de credibilidad de confianza y de cercanía pero obviamente entender que ya lo que fue se está terminando y que la única manera de poder probar nuevas cosas y eso lo veo sobre todo en los grandes grupos es la posibilidad de crear micro experiencias o micro empresas que se enfoquen en monetizar y generar unas comunidades alrededor de ciertos perfiles de ciertos temas o de ciertos personajes y que sean autosustentables o sea si yo te lo voy a poner con un ejemplo concreto yo soy RCN y yo lanzo de repente una apuesta de radio temática muy específica pero muy enfocada con una parte audiovisual emisiones con parte de video con podcast etcétera de una temática y aspiro a tener una audiencia de 5.000 personas ¿sí? pero eso trabaja con un micro grupo que no son más de tres personas dedicadas que rentabilizan identificando los targets de anunciantes que pueden servir para eso y entonces la gran marca digamos el gran paraguas que puede ser un RCN tiene a sus directivos negociando contratos de patrocinios o auspicios de estado de grandes empresas pero esas microempresas que tienen un costo digamos de funcionamiento muy bajo porque la tecnología es súper barata casi gratuita pueden experimentar y armar sus pequeñas comunidades y monetizarlas entonces te puedes encontrar con que tienes una llamémosle radio con experiencia digital de podcast cosas en vivo video eventos que de repente tiene una comunidad de 5.000 personas hecha con tres personas que te cuesta por decírtelo a grandes rasgos que te cuesta el mantenimiento de todo eso 5.000 dólares por mes y que quizás te facture 20.000 o 25.000 ¿sí? organizando cosas entonces tienes ahí un negocio muy rentable pero lo que pasa es que tú no puedes apostar a uno tienes que salir con 10 y de 10 tal vez te funcionan uno dos o tres y quizás los otros siete después de un tiempo prudencial si no te funcionan bueno cancelas y cambias no es como decirte vamos a hacer una radio sobre gatos bien conseguí anunciantes conseguí oyentes si no consigo ni anunciantes ni oyentes dejo de hacer la radio de gatos y empiezo una radio de perros y me monto ah mira acá conseguimos acá hay una audiencia acá hay más interés entonces empezamos y eso lo tienen que experimentar eso lo puede hacer ¿sabes quién es? lo puede hacer RCN lo puede hacer el grupo Prisa lo puede hacer Caracol lo puede hacer Bio Bio y lo está haciendo RDF Media que para mí dentro de lo que es en Chile son los tipos que mejor están viendo el futuro sin necesidad de estar pensando en las grandes en que salgamos primeros en el ranking nuestras siete radios son primeras mira sí hoy son primeras pero hay que ver después qué pasa con la rentabilidad vos podés tener una radio hecha por tres personas que te dé una rentabilidad mucho mayor que una radio que está hecha por 500 tipos con grandes estrellas grandes figuras y que resulta tu evita te da negativo y eso pasa mucho sobre todo en las radios habladas los evitas de las radios habladas muchas veces son negativos entonces es cómo compensas bueno con tu estrategia musical con tu estrategia de podcast etcétera afiliando a tu marca ciertos personajes líderes e identificarlos y además entender como dice el gran Mario Pergolini el creador de CQC él siempre dice lo mismo dice mira yo no puedo pedirle a un influencer que venga a trabajar y que le voy a pagar un sueldo en mi radio yo le tengo que decir al influencer me quiero asociar con vos eso todavía para las grandes marcas es impensable porque siguen todavía pensando que son una élite que están allá arriba ¿no? muy bien pues muy bien Jorge Haley mucho éxito en la universidad mucho éxito en España además porque está conversando desde España con nosotros y bueno agradecer el tiempo que siempre a veces en los podcast es más acotado pero bueno hemos conversado de todo así que éxito en lo personal y en lo profesional y muchas gracias por aceptar la invitación de conversar con nosotros gracias a vos Armando un gran abrazo a quien nos está escuchando